Muy buenísimo lo que nos faltaba. Tú subes a la habitación de Diana, te metes en su cama, la agarras del pelo, la sacas y le dices que nosotros le secuestramos a los hijos. Esa mujer te encanta. Te mueres por ella, ¿no? Le traes unas ganas. ¿Y pa' qué aguanta la vida? No, yo no, pero usted es amor. Créeme que no existe... ¡Marita Cé! ¡Diana! ¡Estoy aquí! ¿Quieres que vaya por ti? ¡Eso es lo que quiero! La Viuda de la Mafia Solo por el canal RCN Novelas